Sí, nosotros, si bien los compañeros metalúrgicos saben todo, la paritaria nuestra arrancó a partir de abril de este año y finaliza siempre el 31 de marzo del año siguiente. Y bueno, nosotros para el primer trimestre hemos conseguido un 10 y un 8% y bueno, en el segundo trimestre la UOM a nivel nacional con el mandato de las 54 sesionales del país pidió una recomposición salarial del 40% y lo que hemos conseguido nosotros fue, bueno, el 20% en julio en agosto un 9%, en septiembre otro 9% que ha acumulado hace un 69,4% tomando de abril a septiembre. Y la inflación de los meses que ya tenemos nosotros que en abril fue un 8,4%, en mayo un 7,8%, en junio un 6%, y después, bueno, de acuerdo al REN que es el relevamiento de expectativa de mercado que marca un índice de inflación tomando un 7,6% en julio, un 7,5% en agosto, un 7,8% en septiembre, daría un 54,4% o sería que estaríamos un 15% más arriba de la inflación. Eso también hay que tenerlo en cuenta porque es muy importante porque hacía años que la Unión Obrera Metalúrgica cuando iba a la paritaria siempre estábamos muy justos con la inflación a veces por debajo y ahora llegó el momento con el esfuerzo de todos felicitar a todos los compañeros que llevaron adelante la medida que eso ayudó mucho a que podamos arreglar y para que podamos cerrar lo cierto, el primer semestre con un 15% ganándole a la inflación. Y además de eso, hola Sí, lo escucho Sí, además de eso hemos conseguido una suma fija de 30.000 pesos para el mes de agosto y 30.000 para septiembre por el Día del Metalúrgico. O sea que realmente todos los que nosotros hemos informado a todos los metalúrgicos del país a los delegados a los secretarios generales a todas las comisiones directivas que lo que pidió la UON se consiguió y además de eso además de eso hemos logrado que esto también quien le habla y todo el secretariado nacional lo vemos muy pero muy importante es que ya por el tercer trimestre que sería octubre, noviembre y diciembre un anticipo del 7% ajustable al IPC que es el índice de precios al consumidor en noviembre otro 7% más también ajustable y en diciembre otro 7% más nosotros ayer también se dilató un poco la paritaria porque esto lo queríamos llevar hasta marzo el año que viene bueno pero esto se hizo un paso muy importante que nosotros internamente lo veníamos hablando dentro del secretariado y bueno hemos logrado esto que es muy importante seguro pensaba no solamente esto se hace no es cierto cuando cuando hay presión de parte de la gente hacia las empresas y eso por eso tenemos que felicitar a todos los compañeros lo que han hecho los muchachos que han parado lo que fueron a hacer los aguantes a la fábrica y todo porque queríamos cambiar esta realidad y esta realidad la 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 José, un 15% sobre la inflación de estos 6 meses, pero además en los últimos 3 meses del año se va a pagar un 7% y si la inflación es mayor, se va a pagar un sueldo mayor. Se va a ajustar precisamente el índice de precio del consumidor, que sería el INDEC. Bien. Han logrado un enorme acompañamiento de la masa de trabajadores. Obviamente hay lugares más pequeños que tal vez no tuvieron todo ese acompañamiento. Hay un mensaje muy claro desde la entidad sindical que es mantengamos el movimiento Obrero Unido porque es la única forma de lograr este tipo de conquistas. ¿Es así? Sí, es así porque hoy, gracias a Dios, en las empresas hay mucho trabajo, pero sabemos bien todos la situación de la política, que está todo muy difícil. hay un cambio de gobierno, no sabemos lo que va a pasar. Uno escucha cientos de economistas, uno te dice una cosa, otro te dice otra. Bueno, por esa razón la UOM tiene que estar más unida que nunca, porque nadie nos va a venir a defender a nosotros, nos tenemos que defender los metalúrgicos. Es por esa razón que le pido a todos los trabajadores, a todos los delegados, que estemos unidos y cuando haya que llevar adelante medidas que nunca van a ser alocadas, porque la UOM nunca hizo eso, las tenemos que llevar adelante para conseguir los objetivos que pretendemos todos, fundamentalmente los trabajadores que están dentro de la fábrica. ¿Cuánto tiempo hacía, José, que no había una medida de fuerza de la UOM? Bueno, a mí me, con los años me tocó vivir, muchos años atrás, medidas de fuerza, algunas habían durado un mes, pero paros así como esta vez, no es cierto, 48 horas como se hicieron, la movilización enorme que se ha hecho, hacía casi más de 30 años que no se hacía. Es por eso que entendemos nosotros que estando todos unidos y luchando en la calle, las conquistas se consiguen. Claro. Es importante destacar esto del tiempo que hacía que no había una medida de fuerza, porque no es un gremio que sea confrontativo y de alguna manera esté en situaciones de encono constantemente con las patronales, pero evidentemente las bases y la propia dirigencia entendían que debía haber una medida extrema para que se oigan los reclamos. Exactamente. Y, pero hay un tema que todavía hay cámaras que no arreglaron, que hoy se van a adherir también, y después como siempre queda, no es cierto, la más dura de todos que es la siderúrgica. Claro. Pero el grueso, grueso de todas las cámaras ya se ha arreglado, por esa razón que también tenemos que ser solidarios nosotros con todo lo que es la siderúrgica, porque si no se llega un arreglo también vamos a llevar medidas de fuerza adelante. Claro. Eso es lo que le quiero decir a los compañeros, en caso como esto tiene que prevalecer la empatía y que todos tenemos que estirar parejo y ser solidarios. Esa es la forma, no es cierto, de trabajar en una organización sindical. Alguien nos preguntaba hoy tempranito, arreglaron 20, 9 y 9, da 38, pero el ser acumulativo da 42,6. 42,6. Exacto. Ese es el real incremento que van a tener en el salario la masa de los trabajadores metalúrgicos. Lo metalúrgico hace años que no teníamos nosotros los aumentos acumulativos. Eso fue, pero muy, muy importante, que en la paritaria anterior nosotros habíamos logrado eso. Todos los aumentos tienen que venir así, porque la inflación se acumula mes a mes. Entonces, no es cierto, eso fue muy duro para los empresarios que aflojen y que los aumentos sean acumulativos. O sea que también ese fue un paso muy, pero muy importante. Y también la primer B, no es cierto, un bono que es para el día del metalúrgico. Bien, bien. Sí, hay mucha satisfacción por parte de los trabajadores metalúrgicos, hoy nos comentaban, hay mucha satisfacción. La última, José, no le quiero robar mucho tiempo. ¿Todas las empresas están en condiciones de pagar este aumento? ¿O hay algunas empresas que ustedes dicen, y tal vez a las de este rubro les va a ser más cuesta arriba? No, no, siempre sabemos. Acá a veces se puede complicar un poco cuando, si llega a faltar el trabajo en una empresa, pero la verdad que todas las empresas lo pueden pagar. Y además hay muchas empresas que están teniendo problemas con todos los insumos que vienen de afuera. Y también la UO está haciendo un gran esfuerzo a nivel nacional con el gobierno para tratar de cuando hay un problema en una fábrica y está escasa de los insumos que necesita, de los componentes, todas las cosas importadas. La UO siempre se ha puesto al frente de eso con los empresarios, con el gobierno, todo, y ha tratado de luchar y revertir la situación esa. Y muchísimas empresas, muchísimas empresas, le hemos dado una mano muy, pero muy importante. Y me parece que es la forma que se debe trabajar. Sí, sí, mancomunadamente. Esto es importante que lo diga porque hay mucha gente que no lo sabe. Es decir, empresas que tal vez no consiguen los insumos o hay algún freno, la UO gestiona, intenta destrabar esta situación para que esa empresa siga trabajando y produciendo. Así es. Está muy bien. José Luis, le agradezco muchísimo la gentileza de atendernos. Juan Pablo, gracias a ustedes. Donde está Rayo San Carlos abarca una gran parte donde tenemos muchos, muchos metalúrgicos. El departamento de La Colonia es un departamento casi como de 2.500 metalúrgicos. Es por eso agradecerle por poderle transmitir a todos los metalúrgicos de la zona a los que se ha llegado al acuerdo de la UOM.